El reporte de asalto a una farmacia en la colonia Tabachines, en Framoyanes y Tabachines, en la colonia Tabachines, arriba de la unidad primer respondiente, dan las características metros adelante se logra la detención de una femenina, esta los amenazaba con una pila y un dispositivo de una luz intermitente, haciéndoles mención que era un explosivo, de esa forma les asaltaba la farmacia, ya ahorita debidamente asegurada, ya se hizo enlace con el Ministerio Público para la puesta de inspección de la misma.